Gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, importante fallo a favor del no desembarco de los farmashopping en la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. La verdad que es un fallo que lo leo y lo releo, y no puedo creer, digamos, los conceptos vertidos ahí. Y digo cuando no puedo creer, porque es un fallo que revaloriza el rol del farmacéutico, el ejercicio de la profesión farmacéutica y el ámbito de la farmacia, estableciendo que la farmacia es una extensión del sistema de salud y que las sociedades anónimas no son la figura que se va a permitir en la provincia de Buenos Aires, argumentando que para lograr la independencia del ejercicio profesional, la propiedad tiene que ser del farmacéutico. Así que la verdad que estamos muy contentos, muy contentos porque fueron 10 años, 10 años, esto arrancó en el año 2012, pero bueno, pero previo al juicio realmente que inicia en su momento Mario Quintana, patrocinado por el estudio Rosencrab, Ausay Asociados a la provincia de Buenos Aires, hubo varios intentos, o sea que esto podemos decir que empezó unos años antes, tratando de instalarse en la provincia de Buenos Aires, primero incumpliendo la ley y después, como no pudieron, intentando modificar una ley sanitaria a través de la justicia. Isabel, ¿en el gobierno de Macri se intensificaron estas embestidas para de alguna manera romper con el modelo sanitario de farmacia? Sí, claramente en la provincia farmacéutico había perdido en todas las instancias, perdió la primera instancia, la Cámara de Apelaciones de La Plata y ya la Corte de la provincia de Buenos Aires, por un fallo unánime, había expresado que la ley era constitucional y que quien se instalaba para ejercer la profesión en la provincia debía cumplir con la legislación vigente. Que era una ley que por otro lado fue sancionada a la democracia con debate en la legislatura, tanto Cámara de Diputados como Senadores y que también cada vez que se le hizo una modificación fue producto del debate en el ámbito correspondiente que es la legislatura bonaerense. Pero en el año 2017, ya cuando Mario Quintana era vicejefe de Gabinete de la Nación y Carlos Rosencrantz había asumido como juez de la Corte, fue ahí donde presentan el recurso de queja y la Corte Suprema le hace lugar a la queja. Ahí fue la máxima preocupación que tuvimos los farmacéuticos, porque por lo general nadie tiene duda que los temas de salud son temas que se resuelven en los ámbitos locales o dentro de las provincias. La farmacia está definida en la ley 10.606 como un servicio de utilidad pública y el ejercicio de todas las profesiones, no solamente la nuestra, sino del resto de los profesionales universitarios, también son temas que siempre se han discutido y cuando llega algo a la Corte Suprema de la Nación lo rechaza y lo devuelve a la provincia. Bueno, situación que no ocurrió en este caso, le tomó la queja y también nosotros vimos cómo tuvimos un cerco mediático, porque de estos temas no podíamos hablar públicamente, o sea, no teníamos voz, los farmacéuticos, y eso, bueno, era la gran influencia que utilizaba Mario Quintana en su ejercicio de ocupar un cargo de vicejefe de la Nación. Ahí fue cuando hicimos varias acciones, los farmacéuticos, como por ejemplo el abrazo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un 12 de octubre del año 2017, que es el Día del Farmacéutico Argentino, donde, bueno, acompañaron todos los farmacéuticos de la provincia, pero se sumaron farmacéuticos, recuerdo, de Rosario. Estuvimos presentes, estuvimos presentes. Exactamente, de Rosario, de Río Negro, de Entre Ríos, bueno, de Córdoba, el resto del país se sumó a esa gran movilización, y después el dictamen de procuración también fue otra señal fuerte, que nos dio la sensación que estábamos perdiéndolo todo simplemente por la utilización del poder político y la influencia judicial, que por otra parte lo vemos hoy, hoy en otros temas, y ahí fue cuando, con el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, que yo quiero rescatar, el papel que hizo Hernán Gómez, que es el fiscal, con su equipo de la Fiscalía de Estado, que fue quien defendió el plexo normativo de la provincia, y también sin el apoyo de la gobernadora, en su momento. ¿De Vidal? Exactamente, sin el apoyo, fue a la audiencia pública a defender las competencias que tiene la provincia de Buenos Aires, y bueno, la verdad que antes de ayer, cuando conocimos el fallo, bueno, compartimos la alegría con todo el equipo de la Fiscalía de Estado, porque la verdad que para ellos también no era una causa más, pocas veces, digamos, ha pasado, que cuando se ponen en juego cuestiones de la provincia, el fiscal de Estado vaya a una audiencia a la Corte, sin que esté presente ni el Ministro de Salud, ni el Gobernador de la provincia, pero bueno, ahí estuvimos nuevamente todos los farmacéuticos, y también, para nosotros fue también un hecho muy importante, que cuando pedimos la audiencia pública y se nos concede, hubo 50 amigos del tribunal, ¿sí? Y 43 entidades, instituciones, sanitaristas, universidades, juristas, centros de jubilados, asociaciones de jubilados, asociaciones de consumidores, se presentaron en el juicio a favor de la postura que teníamos los farmacéuticos, el colegio y la provincia. Isabel. Tampoco es muy común la gran cantidad de amigos curia presentados en una demanda, ¿no? Isabel, en el territorio, las diferencias entre una farmacia de pueblo, de ciudad grande, de barrio, con los farmashopping. Sí, claramente la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande territorialmente, tiene 307 mil kilómetros cuadrados, pero la farmacia, el modelo de farmacia de barrio se vio plasmado, o el servicio se vio plasmado precisamente en esta pandemia, o sea, nosotros tenemos farmacias en cada barrio, barrios alejados, barrios humildes, en las villas, ¿sí? Nosotros en esta pandemia cuidamos mucho cuando fue el tema de Villa de Itatí, que bueno, salió públicamente, en cambio, vos vas a la ciudad de Buenos Aires y no hay una sola farmacia que esté ubicada en un barrio popular, en una villa, sino que están ubicadas todas en las arterias principales, capaz que tenés tres, cuatro en una misma cuadra, y después barrios completos sin servicio. Y en la provincia, en el interior de la provincia, claramente esta ley permitió que haya pueblos que tengan 300, 400 habitantes, 500 habitantes, no tengan otro servicio y sí tienen servicio de farmacia. Y claramente esto favorece enormemente el acceso al medicamento, el acceso al consejo, esa población no tiene otro centro de salud, quizá no tiene médico en forma asidua, diaria, y sí tiene un farmacéutico y digamos que lo aconseja permanentemente en las cuestiones que tienen que ver con sus tratamientos o no, porque el rol del farmacéutico también es para prevenir, para vacunar, para tomar la presión, para hacer una preparación y para poder aconsejar, digamos, o hacer seguimiento farmacoterapéutico en función de un tratamiento crónico que le indica al médico, así que nosotros seguimos fomentando desde el colegio, nosotros damos ayudas económicas para aquellos que se instalan en lugares donde no hay farmacia o donde hay una necesidad sanitaria, así como también damos ayudas económicas a aquel farmacéutico que quiera hacer un emprendimiento y poder instalar una pyme, también lo hacemos desde el colegio, digo una pyme porque puede ser un pequeño laboratorio de cosmética, una pequeña droguería, o sea, todo lo que es el ámbito del ejercicio, pero en el caso de las farmacias ayudamos bastante a aquellos que están en los lugares, hay pueblos de la provincia que tienen una sola farmacia, ¿sí? y por la cantidad de habitantes, claramente. Antes, hace muchos años tenían un botiquín a título precario, ¿sí? Y hoy hay farmacias. Igual en la provincia todavía siguen habiendo botiquines, ¿sí? Porque hay muchos parajes y pueblos que están muy alejados, ¿sí? Digo, muy alejados, 40 kilómetros de la cabecera, o sea, que para una persona, digamos, tener que recorrer 20, 30 kilómetros si no tiene movilidad y digamos, es una distancia. Sí, sí, sí. Isabel, felicitaciones por la lucha, imagino que habrá más embestidas, pero bueno, van a seguir resistiendo y esto genera un precedente para el resto del país. Sí, sí, claramente no puedo dejar de pensar que esto va a favorecer a la provincia de Santa Fe que tiene un juicio similar, ¿sí? Que inició más o menos por aquel entonces, lo que pasa que, bueno, sobre la provincia de Buenos Aires golpearon fuertemente para poder entrar, pero bueno, tiene un antecedente que creo va a servir muchísimo para el juicio que entabló Mario Quintana contra la provincia de Santa Fe y también la provincia de Mendoza que tienen un litigio de larga data y espero yo que no se le ocurra seguir discutiendo las leyes del resto de las provincias porque hay otras provincias que también tienen modelos sanitarios como puede ser San Juan, como puede ser Río Negro, Entre Ríos, ¿sí? Y claramente también hay una materia pendiente del Congreso Nacional que es modificar la ley nacional y que en todo el país tengamos una ley de ejercicio de la profesión farmacéutica que ponga el medicamento como un bien social y no como una mercancía y a la farmacia como un servicio de utilidad pública, no como un comercio donde se encuentran papas fritas, chocolates, caramelos, que realmente no es el modelo que nosotros como farmacéuticos aspiramos. Isabel, gracias por el tiempo, un abrazo y buen fin de semana. Gracias a ustedes, buen día. Ahí charlamos con Isabel Reynoso, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. Cinco minutos.